Te fui, my dragon Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida, ya piérdate de mi No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, hay nadie más con él, no te vayas de aquí Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida, ya piérdate de mi No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, hay nadie más con él, no te vayas de aquí ¡MARSEGUE!